Hola, ¿cómo están? Buen día por la mañana. Oigan, hoy van a andar conmigo, vamos a hacer un vlog holánico. Hoy es viernes último de mes, entonces los niños no tuvieron clases y voy a aprovechar para irme por unas vueltas que tengo que hacer, tengo que recoger unos catálogos o unas cosas y no crean, o sea, tengo nervios porque no sé andar muy bien por la ciudad, entonces lo más seguro es que me vaya a perder. No sé, me los voy a acompañar, me los voy a acompañar, me los voy a llevar para que me acompañen en esta aventura que voy a tener. Oigan, y pues ya desayuné, traigo pijama, ahorita me quiero cambiar, tender la cama y pues darme una manita de gato porque la verdad, ni me parezco, ¿verdad? A ver si no las asusté, entonces pues voy a hacer eso y ahorita nos vemos. Pues ahora sí, vámonos con Maury ya. Oigan con Maury ya nos perdimos, duré como unos 20 minutos dando vueltas, pero parece que ya salimos y vamos bien, vamos bien, lo vamos a lograr. Creo que ya casi llegamos, según el GPS estamos a 6 minutos. Entonces hay mucho tráfico, pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos a pasar por este túnel. Creo que no habíamos pasado, ¿verdad? No, no habíamos pasado por aquí. Les va a tocar pasar junto con nosotros. Pues bueno, como a Maury ya llegué, ya hice lo que tenía que hacer. Este, ya recogí unos catálogos, ya después les platicaré de qué se trata todo esto, qué ando haciendo. Y pues ya ahorita vamos a ir a ver qué hacemos, porque pues ya para aprovechar la vuelta y la salida. Así es que nada más que las voy a dejar porque ya vieron que me pierdo. Entonces espero que no perderme. Creo que vamos por una plaza aquí cerquita. Entonces ahorita nos vemos. Ay, como a Maury, pues de qué les digo. Que ya, ya comimos. Ya comimos unas hamburguesas, bien a gusto. Y pues venimos aquí a la plaza. Nos venimos a Plaza San Pedro. Y pues ya nos sentamos un ratito. Yo creo que vamos a caminar, a ver las tiendas. ¿Y qué creen? Miren, ahí hay una tienda miniso. Déjense las enseñan. Ahí está enfrente. Casi no se ve. No. Casi no se ve. Por más de que trato de hacerle eso. Ay, no. Y bueno, les miren, este restaurante. Me gustaron mucho los caballitos que tienen ahí afuera. Entonces vamos a la tiendita de miniso a ver qué nos encontramos por aquí. Nada más que el Nikoi amaneció de malos. Y está llore y llore y llore. Ven. Ahora, pues ya nos vamos. Ya Nikoi de plano no se aguanta hasta llore y llore y llore. Sí compramos unas cosas en miniso. Quería comprar más cosas, pero me falta más paciencia porque Nikoi de verdad estaba llorando por todo. Entonces déjenles enseñar lo que compramos. A ver, ¿tú lo traes, ¿vale? Sí. Yo tenía ganas de una toallita para el cabello. Miren. Cuando te eches a bañar, estas son súper útiles. Y aparte compramos unas tiritas para los poros. Dice que es para mascarilla para nariz, limpieza profunda. Entonces, Bane también quería unas y las compramos. Entonces, ya después venimos con más tiempo, más calma. Un día que Nikoi no amanezca de malas, ¿verdad, Nikoi? Yo voy a dormir, me amanezca de malas. Entonces, pues ya vendremos con más calma, comabas. Mientras, pues vamos a agarrar camino para la casa ya. Vamos a descansar un ratito. Pero mientras tanto vamos a batallar un rato en el tráfico, ¿no? Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les dije, pero ya llegamos. Casi, casi, y no grabo, pero es que es la falta de costumbre. De que, pues no estoy como tan acostumbrada a bloguear. Pero, pues si vieron el día de hoy, pues no es como algo tan interesante. Pero es increíble en la forma en la que se te va el tiempo. En serio, ¿cómo no te ajusta el día para hacer tantas cosas que tienes que hacer? Eso es sorprendente. Y pues, simplemente en el tráfico nos tardamos como una hora y media, casi dos horas en llegar a la casa. Salimos de la plaza como a las 5.40. Y llegamos aquí a su casa a las 7 de la noche. Sí nos aventamos bastante tiempo. Mucho tráfico. La verdad, a mí no me había tocado manejar sola, como les comenté, por la mañana. Y, pues sí, íbamos así nerviosa. Pero la verdad es que mi hija, pues me ayudó mucho con el GPS. Y, pues no me fue tan mal. Ya estábamos sanos y salvos en la casa. Entonces, eso ya es ventaja. Y, pues, nos divertimos mucho. Fuimos a muchas tiendas. Y, pues, ya así como que te distraes y sales de la rutina. Y, pues, sí te sirve bastante el distraerte y respirar como otros aires. Pues, sí te hace bien. Yo pensaba llegar y, pues, hacer otra cosa. Pero, pues, ya, miren, se acabó el día. Y ahorita creo que son como las 9 y media. Y, pues, la verdad es que llegué a casa de una vecina, amiga mía. Y, pues, echamos una copita de vino tinto. Pero lo más chistoso es que empezamos con una taza de café, de té, de manzanilla. Porque ya está empezando a hacer frío. Ya está empezando a llover. Ya se está poniendo feo el clima. Entonces, mañana seguro amanece lloviendo. Y, pues, ya llegué y la visité a ver cómo estaba. Y tomamos una tacita de té de manzanilla. Y, pues, me dijo, ahí tengo, este, un vinito, ¿no quieres? Y yo, bueno, vino tinto, sí, me gusta mucho. Pero nada más una copita y, pues, ya, me vine a la casita. Entonces, yo creo que ya son como 9 y media, casi 10. Ahorita ya me voy a meter a bañar. Y me voy a dar, les voy a dar de cenar a los niños. Ya quedamos que vamos a hacer unas quesadillas, algo así sencillo. Y, pues, ya, hasta aquí quedó el día de hoy. Ya vamos a acostar, a descansar. Y, pues, a darle gracias a Dios que terminamos un día más. Y, pues, les doy las gracias a ustedes que estén conmigo. Y, pues, nos vemos, no sé si mañana. No sé, yo no sé mañana. Ay, no sé qué. Pero, pues, nos estamos viendo. Mañana, miren, yo traigo mi pijama y mi bata calientita. Que normalmente siempre me pongo cuando hace frío. Ahorita me voy a desmaquillar con mi agua micelar. Porque, en serio, que tengo una cara, oigan. Y saben qué, aquí tengo lo que compré en mi niso. Bueno, y una de las cosas que compré fue esta, ¿cómo se llama? Como gorrita para que te seque el cabello. Para después de bañar. Entonces, es esta. Y, pues, ahorita me lave el cabello. Entonces, la quiero usar. Pero, quería abrirla aquí con ustedes. Para que la probemos juntas. Y veamos qué tal. La tela está muy suavecita. El experto en suavecita. Suavidad, Nico. Le encanta todo lo que es suavecito. Miren, tiene un moñito. Esta está muy linda. A ver, déjame hago aquí un chongo. Ni más que seas la chonguera, ma. ¿La chonguera? ¿En vez de la bloguera? No. Rápido. Pero ahorita no. Anden. Ahí está. Ay, ¿qué tal? Y ahora sí, mirad que se termina de secar el cabello. Y... A seguirnos desmaquillando. Ahorita. Vamos a... ¿Me puedo ayudar, ma? Ay, qué hijo. Vamos a maquearte. Ah, pues ahorita me ayudas. ¡No! Déjenle, sigo para no asustarlas como abuelas. Y, pues, ya nos vamos a hacer nada. Y a dormir ahora sí, porque ya es hora de dormir. Ay, oigan, déjenles enseñar también las banditas. Estas que compré. Ya se las compré. Son estas, las que les había enseñado. Miren. Entonces... ¿Me la puedo ver, ma? No, déjala, asamble yo para enseñársela. Vienen diez tiritas. Miren. Vamos a aprovechar para ponernos una. Ahorita que tengo la cara limpia. Debe de ir aquí. Nada más que sí. Siempre me gusta como... Miren, toda la suciedad que, aunque nos bañemos, en serio, tenemos... Nos queda en la piel bastante suciedad. Entonces, sí, siempre me doy una pasadita. También la voy a micelar y... Y normalmente siempre me queda como... ¡Má! ¡Desentos en las banditas! Ay, perdón. Siempre me queda como... En las pestañas. Y ese generalmente me lo ando retirando... Totalmente con aceite de almendras. Aparte de que es muy bueno porque... Les ayuda para el crecimiento... De sus pestañas. A ver, déjamelo ahora. Ok. Y aparte, ¿saben qué? Traigo las uñas horribles. También me las quiero... Despintar y pintar. Pero yo creo que ya mañana. Eso que en serio... El día de hoy ya se nos acabó. ¡Ah! Esta viene como seca, miren. A mí se me hace que va a haber que mojarla. ¡Para mí está bendita! Oigan, dicen que lo que me tengo que mojar es la nariz. Y ya me la mojé. Ya me la humedecí. Y luego ya... Retirarla y ponerla. Ah, sí. Porque para ya con la mojada. ¡Oh! Ok. Entonces ya vamos a ponerla. Y ahí la vamos a dejar un ratito. Y pues ya, nada más. Sí, ahí está, miren. Ya pegó. Y luego dice... Como yo sé hablar japonés... No se crean. Dice que hay que dejarla secar de 10 a 15 minutos. Y luego hay que levantarla cuidadosamente. Entonces, pues bueno. Ya ahora sí me despido. Ya en 10 minutos yo me la quito. Y pues ahora sí, como vuelvemos a descansar. Nos vemos en un próximo vlog. Si quieren más vlogs de estos, díganme. Nico ya también se puso uno. Vea. Me lo pongo. Ay, Nico. Tú todavía no necesitas eso. ¿Quién quisiera tener tu piel tan suavecita? Pero bueno, como vos, yo ahorita se lo pongo. Nos vemos en el próximo video. Si quieren más vlogs, déjenlo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Muah! 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 ¡Suscríbete al canal!